Es la primera vez que vengo al Líbano, qué bonito país. Mamá, ¿por qué hay guerra? Desde el mes de mayo han surgido numerosos enfrentamientos en las ciudades libanesas. Para los musulmanes, lo primero es el Islam, por encima del Líbano. No pienso aguantar esto, ni su desprecio por los musulmanes, ni sus prejuicios. Se pasa las noches gimiendo. Oh, Jan, mi amor, no puedo vivir sin ti. ¡No me dejes! ¡No, joven pan, nada! ¿A qué edad te casaste? A los 17. Lo siento, yo no estoy a la venta. ¿Qué significa eso? Nada, Silo. La dote será de al menos 10.000 libras. Yo me he casado tres veces, viajamos por todo el mundo. A mí me encantaría viajar. ¿Qué has hecho hoy? Me has abandonado. Te quiero. Eres el amor de mi vida, Leila. Nosotras no queremos la vida que llevas tú. C'est la historia de un amor éterno, les bananes, Qui emportent chaque jour tout le bien, tout le mal. Afez fleur où l'on s'enlace, C'est l'où l'on se dit adieu. 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 C'est l'où l'on en la menthe. C'est l'où l'on se dit adieu. Gracias.